¡Suscríbete al canal! Bueno, de mi parte, que te vaya todo muy bien, sabés que te respeto, te al mil, te quiero mucho como los quiero a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Y que Dios te bendiga y ahora sí, como siempre, por Urbano T, saludos para San Jerónimo Norte. Para San Jerónimo Norte, saludos muy grandes. Y para el popular Marano, fenómeno.